De luego con el diputado del Partido Nacional y precandidato a la Presidencia de la República, Jorge Zelaya. Licenciado, ¿cuántos o qué tipo de bonos hay actualmente en el Congreso Nacional? Bueno, mire, que yo sepa, están 100.000 empiras mensuales que le dan a los diputados como subvención. Antes se llamaba fondo departamental. El Congreso Nacional se abolió en el Congreso Nacional, pero desafortunadamente lo sigue entregando el ingeniero Redondo. Están también 6.5 millones que dan al año para proyectos. Igual en fechas como, por ejemplo, en la Semana Santa dan el bono del pescado que le llaman, para el Día de la Madre Dan también, para el Día del Estudiante, para el Día del Niño, en diciembre vuelven a dar, pero hay algunos diputados que no agarramos eso, agarramos nuestro salario que nos corresponde, que eso... Y en mi caso también, como yo siempre he dicho, y ustedes que cubren ahí la fuente, saben que nunca he fallado a una sesión. Entonces trato de justificar o de vengar en forma correcta lo que me pagan como diputado, pero subvenciones nunca he agarrado ninguna ni ningún otro tipo de prebendas en el Congreso. ¿Por qué tú las agarras, leyes? ¿Y por qué se oponen? Porque no es correcto agarrarlas. El diputado es electo, yo se lo dije ya dos, tres veces a usted y a muchos colegas, el diputado es electo para legislar, por eso hay poderes del Estado y están definidas sus funciones, para legislar, para reformar leyes, para aprobar mociones, decretos, pero en la Constitución de la República no dice que el diputado tiene que andar haciendo proyectos, uno puede ser gestor, puede ayudarle a los alcaldes, puede ayudarle a algunas instituciones para que en el Ejecutivo lo reciban los ministros que hacen obra social, eso es en el Ejecutivo, y el Poder Judicial es la aplicación de justicia, pero aquí se ha mal interpretado y los diputados manejan fondos, eso es incorrecto. Bueno, mire, el problema es que se metieron muchos diputados de los congresos anteriores, entonces el diputado no es electo para estar manejando dinero. ¿Fue reemplazado el fondo departamental por la subvención? Sí, claro, eso fue lo que se hicieron, y ha escuchado cuántos millones y millones de lempiras, más de 150 millones en viáticos, en subvenciones, en gente que sale al exterior, ahora con la tecnología, usted no necesita ir a Rusia, no necesita ir a China, a mí me invitaron ir a China, a Rusia, a Nueva York, a Argentina, y qué voy a hacer, a gastar el dinero del pueblo, mire, con la crisis económica que está viviendo la mayoría de la población, es triste cuando la gente escucha tantos millones y millones que se gastan en las y los diputados, y la gente se está muriendo de hambre, literalmente, no hay empleo, no hay trabajo, entonces aquí es donde deberíamos estarnos enfocados, y por eso le insisto, yo creo que no es correcto, es más apoyar a la población y no estar haciendo esas cosas en el Congreso. Gracias por ver el video.